Hola chicos de No Pasa Nada, hemos llegado a All Black y hay mucho rock, pasen para que vean la banda que está tocando en estos momentos. Pero en el local no pasa nada, son muy frotos, muy frotos, los barcos legales, de la mano con los rock y rollos. Porque no pasa nada, pasen a vos. El desaparece, desaparece. El desaparece, desaparece. Nosotros somos incansables, recorremos todos los lugares donde hay diversión, y en especial donde hay buena música, donde hay buen rock. Aquí estamos en All Black. Hacemos una vista panorámica rapidísima de lo que ofrece la barra de este lindo lugar. Vamos a escuchar a esta banda de rock de nuestra zona que nos tiene súper locos. ¡Suscríbete! 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 tú eliges el lugar ¡Suscríbete al canal!